1-0-1-8-0-9-200-0-1-0-1 y al 8-5-5-2-21-0-1-0-1. Está con nosotros la directora de Superate, Gloria Reyes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Nayib. Fue la persona que tendió la cédula, la copia de la cédula. Sí. Por favor, ahora que ella está ahí, ayúdame, por favor. Mire, todo está enterado, por favor. ¿Cuál es su nombre, señora? María Castilda Tengas. María Castilda Tengas. Y he ido a Megacentro, he ido a toda parte y nada, no me ha salido nada. Y yo la necesito, por favor. Bueno, está bien. Muchas gracias, sí. Yo le decía Nayib antes de que recibieramos la llamada, que íbamos a tomar los datos de la información de las solicitudes que tengo. Sí. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, señora. Sí, buenas tardes, para Gloria. Excelente trabajo. Gracias, mi amor. Se está haciendo una joven brillante. Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Gracias, corazón. Un abrazo. Adelante. Mira, Gloria. Sí, te escucho. Yo quisiera que, por favor, una señora en Río San Juan no tiene las dos piernas. Yo llamé al programa y Roberto hizo la diligencia, pero yo conseguí la silla por otra parte. Ok. Pero quiero, Gloria, por favor, que a ella se le dé la ayuda. La ayuda, claro. Ella no tiene ninguna ayuda, Seneida. Ella no tiene ninguna ayuda del gobierno. No, ella no tiene nada. Ok. Roberto tiene la cédula. Yo tengo la copia de la cédula. Sí, Roberto tiene la cédula. Un abrazo político y también tiene una sensibilidad humana que lo está demostrando. Y un deber, y un deber, y un deber de servir. Yo te voy a pedir que me envíe el contacto de ella también. Sí, por favor, porque necesitamos los datos, tanto la cédula como el teléfono. Bueno, porque si esta persona no está censada por Siuven, tenemos que pedirle que vaya a hacer el levantamiento de inmediato, porque muchos de estos casos a veces no se pueden incluir porque no están levantados, no están categorizados. Buenas tardes. Zeta con el pueblo. Buenas tardes. Adelante. Yo estoy llamando, yo tengo la tarjeta, tengo los Bonoluz, Bonogaz también, pero yo estoy llamando por una par de parejas envejecientes, porque en verdad lo necesitan. Roberto sabe que yo he llamado porque cuando comenzó la pandemia el otro año, de lo que me daban a mí, yo le daba a esa persona, le llevaba, y en verdad yo lo necesitan. ¿Cómo se llaman ellos? ¿No tienen nombre? Santa Albania Vera y Julio Melo. Dinos tu nombre, repítelo, por favor. Mi nombre es Elizabeth. Sí. Y Elizabeth se puso en contacto con nosotros precisamente. Tú tienes los datos. Porque yo me tengo que ir con los teléfonos y las cédulas que tengamos para inmediatamente, y que ustedes puedan también comunicar, porque tenemos un caso con ustedes, que es el señor de Elefantiasis, que se está atendiendo y que tenemos una situación allí, ves que el SNS nos pidió que los refiriéramos, pero el señor quiere una opinión internacional, quiere irse a Cuba. Entonces nosotros le queremos pedir a él que vaya y se evalúe. Claro. Tiene que irse a evaluar. En el SNS, que muy amablemente Mario nos atendió de inmediato. Excelente. Que era la solicitud que ustedes hicieron aquí. Y lo que queremos es que él pueda irse a evaluar. Ya está siendo tomado en cuenta para los subsidios, que había sido excluido por el ICB. Por eso, esos son de los errores que tiene el sistema si solo se lleva de la categoría del nivel de pobreza. Ok. El hecho de que tenga una condición de salud lo hace prioritario para recibir las ayudas. Buenas tardes. Z con el pueblo. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo está? Bien, adelante. Salud. Sí, le escuchamos. Adelante, señor. ¿Me escucha, Roberto? Sí, señor. Adelante. Ah, desde Santiago. Sí, señor. A preguntarle a la licenciada una pregunta, que voy a escucharla en el aire. Una persona que no tenga acceso a los servicios que se ofrece el gobierno, ¿de dónde tiene que ir a solicitarlos? La otra sugerencia, la licenciada, es que ¿por qué no se dotan a esa persona con esa tarjeta de un código secreto para evitar ese pillaje que está existiendo ahora mismo en la actualidad? Adelante. Yo debo precisar que el fraude ha sido esencialmente con la cédula, no con la tarjeta. O sea, ¿por qué no ha sido un mecanismo seguro y que ya estamos desmontando la cédula para entregarle tarjeta a todo el mundo que tiene el programa de Súperate? Muy bien. Buenas tardes. Sente con el pueblo. Sí, adelante. Bueno, yo quería preguntar a la señorita Gloria Reyes. Mira que Gloria y Reyes también. Que yo me anoté en Senasa el 24 de día del 20 y no me han llamado ni nada. ¿Para el seguro de Senasa? Sí, señorita. Ok. ¿Cuál es su nombre? Le doy el número de cédula, que es más fácil. Dígamelo. 001-09-16-77-34. Que yo me inscribí, pero como yo estoy cotizando todavía y tengo 75 años de edad, no sé si es por eso que no me ha salido. Sí, me parece que debe ser por eso, pero vamos a ver cómo, vamos a investigar con Senasa cómo podemos apoyarlo en ese caso, qué solución se le puede buscar, porque evidentemente es para personas que no estén cotizando en la seguridad social. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Te habla Juan, yo soy la persona que solicitó la ayuda de la máquina de coser. A ver si, como ya la doctora está por ahí, si me pueden ayudar con el programa, supérate. Yo te envié la cédula por WhatsApp. Ah, tú vas a... Reenvíamelo, reenvíamelo. Reenvíamelo ahora, por favor. Yo te lo envío ahora mismo. Ok, yo voy a chequear. Repíteme tu nombre. Juan Bautista Vicioso. Bueno, voy a chequear Juan Bautista Vicioso porque no me llega a nada. De Bonao, Bonao. Atención, Carlos y Mercedes de Bonao. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Roberto? Mi nombre es Fernando Martínez. Tengo 70 años. He sido operado cuatro veces desde la vista por glaucoma. No puedo trabajar y estoy inscrito en el programa, pero no me ha salido nada. ¿Usted hizo la solicitud cuándo de la tarjeta? ¿Cómo? ¿Cuándo le hizo la solicitud? Cuando vinieron por aquí por Cristo Rey, que estaban tomando los datos. ¿Pero este año o el año pasado? No, no tengo, no tengo. Fue este mismo año, hace como dos o tres meses que estuvieron por aquí. Ah, ok, perfecto. ¿Hace qué tiempo? Como dos o tres meses que estuvieron por aquí. Ah, ok, perfecto. Pues, ¿usted tiene cómo dejarnos los datos suyos? Diga su nombre, por favor. Fernando. Fernando Martínez. Martínez. ¿Le doy el número de acérdula? No, está bien. Tenemos el número telefónico aquí suyo y lo van a contactar. Perfecto, sí. Buenas tardes. Senta con el pueblo. Dos llamaditas más. Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante. Efraín Peña, presidente de la Junta de Vecinos del Sector 30 de mayo. Adelante, don Efraín. Bendiciones para todos. Fíjense, yo soy de opinión de que nosotros debemos ser visitados, no ser nada más mencionados cuando llega una campaña política. Aquí la gente acude creyendo que es que uno puede hacer algo por ello, pero no. Nosotros no tenemos que hacer afiliaciones ahí en el programa Súperate. ¿A ver si usted no está en cuenta de tomar en cuenta? No entendió, no se entendió. Ah, que usted dice en el sector 30 de mayo. Él es el presidente de la Junta de Vecinos. Que hay que, que se debe ampliar. Mire, yo le propongo que hagamos una revisión allá en el sector porque a veces pensamos que no tenemos esa cantidad de personas y cuando nos vamos a los datos de, de lo que tiene el programa, hay mucha gente que tiene la ayuda y quizá no se da a conocer, pero vamos a hacer la, la revisión del lugar para ver qué posibilidades hay de ampliar en el sector 30 de mayo. Bien, continuamos. Buenas tardes. Zeta con el pueblo. Sí, Roberto. Adelante, ¿quién nos habla? Le habla Fortunato, Fortunato Peña de aquí a San Gabriel número 37. Adelante, Fortunato. Sí, como no, yo le había pedido a usted que me ayudara a ver si conseguimos con EDESUR que nos reparen una lámpara que tenemos doñada. Aquí somos, estoy hablando a nombre de, de, de 15 casas aquí que estamos oscuras. ¿Qué sectores y qué calle? Estamos aquí en la calle San Gabriel número 37 del kilómetro 9 de carretera Sánchez. Vamos a hablar con Maximiliana, que es la directora de comunicaciones de EDESUR, para ver cómo nos da una manito a esos residentes de este sector. Casi un promedio de dos meses que estamos hablando con usted, a ver si nos... Sí, 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 hemos hecho el llamado, pero vamos ahora a contactar de manera directa a la directora de comunicaciones de EDESUR para que resuelvan ese problema. Buenas tardes. Zeta con el pueblo. Sí, es Elizabeth otra vez. Yo le puedo mandar la fotocopia de la cédula, lo vas a de la Z. Sí, puede enviarlo también, Elizabeth. Ah, sí, está bien, gracias. El teléfono no lo tienes. El teléfono, 809-522-1611. No, mira, yo me quedé con el de Elizabeth. Ok, la contactamos directamente, por temas de seguridad, ¿no? Para el señor Julio Melo, que es la persona desvejeciente. Mira, le envía saludos a Willy Pérez. Ah, mi amigo Willy Pérez, un abrazo. Saludos a Willy, que está ahí con nosotros. Buenas tardes. Adelante. Le estoy hablando que soy una madre que tengo una niña especial de esclerosis tuberosa y autismo. Nunca he recibido una ayuda de ningún partido, de nadie, de nadie, de nadie. Vivo en Cristo Rey. Lo he solicitado eso muchísimas veces, pero nunca me han ayudado. ¿Cuál es su nombre? Sameris Suárez. Sameris Suárez. Ajá. Ahí está, tenemos el teléfono de Sameris. Vamos a tomar el teléfono. Como el caso de Sameris tiene un niño con autismo, nosotros estamos trabajando ahora, en esta nueva etapa, unos nuevos programas para atender la población autista. Y le agradezco mucho a la señora Mara Ramírez, que nos ha apoyado bastante en este proceso para iniciar la transición de los jóvenes adolescentes hacia la adultez y hacia el trabajo. O sea, es un enfoque que logra autonomía para los jóvenes o los adolescentes autistas, prepararlos para la vida. Iniciamos este año con un piloto en seis de los centros que tenemos, tanto en Santo Domingo como en San Cristóbal, pero la idea es que esto pueda ser ampliado y darle los servicios en todo el país. Ustedes saben que el programa tiene cerca de 50 centros de capacitación en todo el territorio nacional. El próximo año tenemos una proyección de ampliar 10 centros más con apoyo de cooperación internacional, que van a ser construidos. ¿Cuáles son esos centros, Gloria? Los CCPP y los CTC, que son ya centros tecnológicos, pero esos son... Comunitarios. Sí, los centros tecnológicos comunitarios son cerca de 104. Eso lo dirige el señor Isidro Torres, aunque está dentro de la estructura de Súperate, tiene una autonomía y funciona muy bien. Entonces, lo que hemos hecho es que los centros de capacitación y producción que están bajo Súperate, hemos agregado nuevos elementos, tenemos en los nuevos diseños aulas de cuidado para los niños y niñas de las familias que van a capacitarse. La idea es que la persona que va a tomar una capacitación, sobre todo las madres, que en muchos casos tienen más de un niño y no tiene quien los cuide, pues ahí, en el mismo centro, mientras la madre o el padre se capacita, pues los niños puedan ser cuidados por especialistas para atender y estimular, dependiendo de la edad. O sea, que la idea es completar ese esfuerzo de que la gente pueda capacitarse, que no tengamos excusas, y que lo que hacemos con Infotep no se limite porque esas personas no tienen quien le atienda a sus hijos, como se dice popularmente. Última llamadita. Buenas tardes. Sete con el pueblo. Yo tengo casi un espacio aquí. Adelante. Buenas. Sí. Yo sé si quieres que te hablan. La madre mía tiene 80 años. Es bueno que no deje los datos, porque es muy extraño. Muchas veces pasa que la gente le hacen la estafa y entonces cree que se le quitó la ayuda. ¿Cuál es el nombre de su madre? Nery María Valerio. ¿Nery? María Valerio. Claro, vamos a revisar, porque las personas de esa edad, se supone que ninguna ha sido excluida, personas mayores se mantuvieron el programa. Entonces hay casos de personas que les tafan, les roban la compra, y entonces se cree que es que no tienen la ayuda. Entonces eso, por eso es importante que los revisemos. Bueno, pues queremos darte las gracias, Gloria Reyes, por haber venido a La Z con el pueblo, pero queremos permitirte unos minutos para que tú puedas enviarle un mensaje a todo el país y una orientación final con relación al programa que diriges. Bueno, decirle que desde el gobierno hay un compromiso fuerte con la lucha contra la pobreza y frente a toda esta situación del COVID-19, que la solidaridad, la visión que tiene nuestro gobierno de apoyar a las familias se mantiene. Es un compromiso con las mujeres, con las mujeres dominicanas, sobre todo esas madres solteras que son ya más del 50% de las familias dominicanas dirigidas por mujeres y nosotros queremos que las mujeres sepan que no están solas, que este gobierno las acompaña y está para apoyarlas en su desarrollo y el crecimiento de ellas y de sus hijos, porque sabemos que a la mujer dominicana, a la madre dominicana, lo que más le importa es el futuro de sus hijos. Y por último, decirle que la visión de cambio que tiene el presidente Luis Abinader se expresa en cada una de las instituciones y desde Súperate como la principal unidad operativa, el brazo operativo de las políticas sociales no es la excepción, que estamos trabajando con mucha pasión, con mucho compromiso, con muchísimo amor, porque sabemos que no es solo la pobreza monetaria, también hay una pobreza emocional en nuestro país que es necesario que atendamos. Es una pobreza que requiere de atención, que requiere de empatía, que requiere de afecto y que nosotros con cada uno de nuestros enlaces de familia, con todo nuestro personal, sabemos que el centro y la prioridad de nuestro programa es la gente. Y eso es lo que nosotros queremos que la ciudadanía entienda. Estos programas no son dar dinero, estos son programas que quieren ayudar a que la vida de la gente cambie, a que puedan lograr autonomía, a que puedan lograr bienestar y un mejor futuro para la familia. Y lo están haciendo. Muchísimas gracias, Gloria Reyes. Gracias, Gloria. Gracias.